Entonces, cuando viene Portillo Cuadra y dice, nosotros vamos a elegir quién va a ser el suplente permanente de ella, eso no puede ser, porque ya tiene un suplente elegido por el pueblo. Entonces, él debe de respetar esa suplencia. Es diferente cuando un propietario no puede venir y hace un llamamiento. Ahí puede entrar cualquier suplente, pero aquí no estamos hablando de ese caso. Aquí estamos hablando de un caso donde Margarita no viene y el suplente debe ser el llamado al que el pueblo escogió, a esa persona que es de apellido Portillo, no es Portillo Cuadra, gracias a Dios. Entonces, cuando viene él y el jefe de fracción, primero demuestra desconocimiento, porque él no sabía ni siquiera que un suplente le había renunciado a las filas del partido. Y eso es grave, porque aquí no estamos hablando de un compañero diputado, estamos hablando del jefe de fracción de ARENA, que tiene un pleno desconocimiento de cómo está su estructura interna. Y eso es grave, no sabe ni siquiera, Portillo Cuadra, cuando Margarita empezó a mostrar su ausencia a las plenarias. Tiene un pleno desconocimiento. Y no solo eso, sino que desconoce la administración pública, porque él es una persona teórica. Jamás ha fungido en un puesto público más que de diputado. Entonces, es una persona teórica, desconoce a profundidad la administración pública. Entonces, él comete el grave error de decir que él puede destinar al suplente que él quiera, de manera permanente. Eso por un lado. Y podemos ver claramente cómo estos partidos, a pesar de haber cometido tantos errores, siguen cometiéndolos exactamente igual. Tienen sus manos manchadas de sangre. Cuando ustedes entrevistan a esos diputados actuales, le dicen, pero es que yo no decidí hacer eso. Fueron los otros dirigentes. Pero tienen igualmente sus manos manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de un partido que violentó los derechos de todo un pueblo. Que sacrificó vidas. Entonces, al formar parte de ese partido, ellos mismos participaron de esos hechos.